Hoy Quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz No quiero nada, solo un poco de valor Para decirte que no eres mejor que yo Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón Tu voz cobarde excusando al tirador Tus condolencias explicando la razón Y por eso me voy Y por eso te digo Ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú Y por eso me voy Por eso te maldigo Pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor Que tú no vales más que yo Hago las costuras, sigo siendo de papel Que di mi alma escrita en cada atardecer Que di mi vida y la rugaste sin leer Llevo tus fantasmas tatuados en mi piel Y tu desprecio paseando en el andén De mi memoria que no pierde nunca el tren Y una noche más en vela esperando al cazador Desorientado por la niebla y el alcohol Mientras al alba caiga así un cargador Se acabó mirar al suelo cuando cruzo el callejón De tus miserias como si fuera mi error En mi tristeza nadie manda más que yo Y por eso me voy Y por eso te digo Ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú Y por eso me voy Por eso te maldigo Pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor Que en tu viaje al olvido Por el camino infinito verás Verás como el viento que guarda mis gritos Te escupí a la cara todo mi dolor Cuando tú sientas frío En un rincón de los siglos Oirás lo que siempre le dice la luna al cobarde del sol Que tú no vales más que yo 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 Que tú no vales más que yo 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 Que tú no vales más que yo Le dice la luna el cobarde del sol, que tú no vales más que yo Le dice la luna el cobarde del sol, que tú no vales más que yo 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 Se acabó la chicha Tú no vales más que yo 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 Tú no vales más que yo